No hay nada de la alza, no hay nada de la alza, No hay nada de mi tular, no hay nada de mi tular. Y mi cariño que te ve, y que te voy a decir que te hace, Que te lo crees que te hace. Un lugar a que gol, un lugar a que gol, un lugar a que gol. Es pilota barco danta Es pilota barco danta Haynya supa'o nebalu wata Haynya supa'o nebalu wata O'kala'o puto dhan O'kala'o puto dhan A'rat'e'ko barima A'rat'e'ko barima Anggur'u sata'e langgur O'kala'o puto dhan A'rat'e'ko barima A'rat'e'ko barima